hola que tal bienvenidos a la entrevista con expok el día de hoy estoy muy emocionado porque les traigo la entrevista con un representante un director corporativo de una marca de coches que nos va a platicar sobre un lanzamiento y sobre todo de la posición que tiene respecto de la sustentabilidad una marca que todos reconoceremos es Audi de México y bueno para mí es un gusto recibir a Edgar Casal quien es director corporativo de Audi en México Tocayo bienvenido y gracias por aceptar la entrevista bienvenido a casa encantado Tocayo muchísimas gracias por el espacio en verdad es un verdadero placer el poder compartir algunas de las estrategias que tenemos en la marca Audi estas medidas estos programas que como bien dices tiene la intención de regresar un poco de lo que de lo que tenemos aquí en México y qué mejor que se pueda quedar también aquí no entonces ya estaremos hablando de ello muchas gracias y Tocayo déjame comenzar con una pregunta aprovechando la posición que representas como director corporativo en Audi en México una pregunta o sea hoy el tema de sustentabilidad que representa para una empresa para una marca tan reconocida preponderante en términos de innovación de desarrollo de emociones una mercadotecnia atractiva pero en el ámbito corporativo en ese carácter corporativo como nos podrías describir lo que representa la sustentabilidad para ustedes hoy día mira vamos a comenzar a nivel internacional creo que la industria automotriz ha ido ha ido ha ido teniendo diferentes cambios en el transcurso de los años empezamos hace mucho tiempo con los primeros motores de combustión interna en donde pues los rangos de autonomía que podían tener estos motores eran muy distintos a lo que encontramos hoy en día y conforme empezó a pasar el tiempo y la integración de las de las nuevas tecnologías como te decía en el particular caso de Audi uno de los lemas o nuestro lema principal es forstrum dur technic que es liderazgo por tecnología en español y eso nos lleva a que nuestros motorizaciones nuestras propuestas siempre van en busca de ser más eficientes de tener mucho mejor desempeño y de también ir integrando algunos otros conceptos como por ejemplo la resistencia al viento como cambios tecnológicos ya puntuales en términos de motorización la utilización de los de los turbos para que tuvieses mejor mejor rango de autonomía y hoy también tenemos motores mild hybrid tenemos motores progen hybrid y ya la llegada de los motores 100% eléctricos en el caso de Audi con esta este liderazgo por tecnología este el ser el punta de lanza dentro del grupo en términos de cambios de propuestas nuevas pues también tenemos una gran aportación en términos de sustentabilidad porque porque el uso de los nuevos materiales la recuperación por ejemplo de plásticos del océano para generar nuevas fibras y hacer por ejemplo los tapetes de nuestros autos los los asientos el la capacidad de reciclaje dentro de la producción la reutilización del agua la la integración de nuevos materiales y como te decía el cambio de estos diseños para todavía tener una menor resistencia al viento y que el rango de autonomía sea mucho más mucho mayor pues todo esto suma en esta búsqueda de cómo aportar más en la en la en la reducción de las emisiones co2 al medio ambiente a nivel mundial tenemos ya una estrategia muy clara que nos dice que a partir de 2026 nosotros como Audi ya no vamos a desarrollar motores de combustión interna nuevos nos estamos nos vamos a estar enfocando en la generación de nuevos conceptos de energía que mayormente no tengan la necesidad del uso de energías no renovables o en combustibles fósiles y uno de ellos es la llegada de los motores 100% eléctricos también el uso de tecnologías plugin hybrid junto con la eficiencia de estos motores que te acabo de comentar y bueno y también hemos ido poco a poco integrando algunas otras ideas que nos ayuden a que ya lo existente tratemos de minimizarlo en lo posible tocayo te escucho y identifico que para ustedes la sustentabilidad la asocian con la innovación no comprometen el desempeño del vehículo seguramente seguirá siendo toda una experiencia como siempre lo ha sido manejar uno de sus vehículos en nuestro territorio tocayo de expo de la sustentabilidad quizás un vicio pero solemos o se suele asociar por algunos en los conceptos de sustentabilidad con costoso aburrido no necesariamente indispensable y quisiera tomar de tu opinión al respecto a qué significa para ustedes la sustentabilidad llevada a la experiencia porque esto parece que incrementa la experiencia y la emoción esto es correcto tocayo definitivamente mira aquí combinamos dos dos cuestiones que eso yo recuerdo que hace tiempo hablábamos de sustentabilidad esto es que se sea autogestionable se se generen los suficientes los suficientes ingresos para mantener este tipo de estrategias en el tiempo y que también sean sostenibles precisamente en el para para un futuro entonces es una combinación entre sustentabilidad y sostenibilidad que definitivamente van en línea con lo que buscamos bien lo dices y creo que lo defines de manera de manera muy muy clara no tiene por qué ser aburrido al contrario todo toda esta emocionalidad que tenemos en nuestros autos esta experiencia que que nosotros transmitimos en en nuestros eventos en nuestras en estas momentos de contacto con nuestros clientes también lo seguimos manteniendo aunado a esta estrategia de sostenibilidad y de sustentabilidad al futuro las nuevas tecnologías bien lo comentas no tienen por qué ser o tener menos desempeño que las otras al contrario si hoy tuvieses la oportunidad de probar uno de nuestros autos 100% eléctrico 100% eléctricos corroborarías que la aceleración es impresionante el torque que entrega en los motores eléctricos es inmediato ahí bueno lo conocemos como una curva no de de torque contra contra aceleración y vemos que la la curva sube drásticamente en términos de torque por lo tanto de manera inmediata los vehículos eléctricos entregan el 100% del torque aunado a esto en la en en el uso del vehículo per se no estás arrojando emisiones co2 solamente en el uso ahora también tenemos que pensar en toda esta cadena de valor desde la concepción del auto el uso de los proveedores el la 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 el tipo de producción que tenemos en la el movimiento la logística la generación de energía en los diferentes lugares que desafortunadamente en el caso de méxico el un poco más del 70% de la energía que se que se produce a la electricidad que se produce en méxico es proveniente de combustibles fósiles o de energías no renovables todavía creo que tenemos una gran oportunidad ahí no obstante a nivel mundial como audi hemos tenido grandes avances en en ciertas en ciertas ubicaciones donde las mismas legislaciones se han ido adaptando a estos cambios y qué mejor que nosotros estamos preparados ya para poder ofrecer este tipo de opciones a nuestros clientes acá yo interesante la manera en la que nos explicas el desempeño de un vehículo no torque y contra aceleración me lleva a quizás ser una analogía con lo que nosotros no y con lo que aparte de manera muy clara y afortunada contribuye en esta en esta explicación tuya creo que la sustentabilidad lleva a la sostenibilidad y en esta suerte de fórmulas en expo somos al ser gustosos y apasionados por la sustentabilidad reconocemos que no cualquier empresa tiene licencia para ejecutar campañas de marketing social de marketing verde green marketing ya nos dejaste claro que ustedes tienen todo un compromiso al respecto pero quisiera este que nos platicarás un poco del programa que conocemos ustedes acaban de lanzar es audi go green nos puedes explicar al respecto si mira la idea de audi go green surge hace muchos años en una conversación que tuve con un buen amigo mío desde desde niños somos amigos él se dedicaba a la venta de bonos de carbono y cómo es esto de los bonos de carbono en diferentes ubicaciones a nivel mundial debido a las mismas legislaciones y controles que tienen de emisiones co2 hay la posibilidad de neutralizar las el excedente de emisiones co2 que tienen ciertas compañías por medio de la de la compra de certificados de bonos de carbón estas hay ciertos organismos que se dedican a buscar en diferentes partes del mundo en donde estos recursos serían invertidos invertidos en que en reforestación en preservación de bosques en en preservar estos pulmones importantes en inversión de tecnología que vaya en la búsqueda de la reducción de las emisiones co2 que son los gases efecto invernadero y bueno de ahí me surgía la pregunta de cómo le podríamos hacer aquí en méxico pero que que pudiera quedarse en méxico nosotros con esa gran riqueza que tenemos en términos de naturaleza en términos de flora y de fauna cómo poderlo cazar algo que se quedara aquí ahí fue donde nos encontramos con pronatura una organización no gubernamental que tiene este tipo de programa que se llama neutralizar y aquí lo que hacemos es que todos aquellos recursos que estemos uniendo o recabando de este programa se puedan ir a la sierra en oaxaca y esto para que precisamente para para preservar todos estos estos bosques ubicados en esta zona la compra precisamente de los bonos de carbono beneficia un proyecto que se llama carbio in que es gestionado por la integradora de comunidades indígenas y campesinas de oaxaca esto para que para que se puedan reinvertir los recursos en que en educación en promover el desarrollo sustentable en la generación de empleos en en mejorar las condiciones alrededor de estas comunidades y obviamente todo esto va a sumar a que pueda haber una mejor preservación de esas zonas también lo podrías hacer comprando un árbol no porque también pronatura tiene estas opciones que tú puedes donar un árbol ahora me voy a dirigir ya a la herramienta per se ahí es de donde nace el concepto y cómo lo estamos aterrizando a mí nosotros lo que hicimos fue crear una calculadora que se encuentra ubicada en nuestra página de internet triple www.audi.com.mx y ahí bajo el programa audi go green tú puedes entrar a la calculadora y te da la opción de seleccionar el vehículo Audi que tú tengas el año modelo o bien si no tienes un vehículo Audi tratar de seleccionar un vehículo que se asemeje al que tú actualmente estás manejando de ahí te va a dar la opción de poder calcular cuántas cuál es la huella de carbono generada por el uso de tu automóvil ya sea por el kilometrajo por el combustible que estás utilizando o bien también podrías calcular la huella de carbono generada como persona esto incluyendo algunas otras actividades o cuestiones que tú hagas no te va a decir cuántas toneladas de dióxido de carbono estás generando y cada tonelada tú la puedes neutralizar comprando estos certificados de bonos de carbono los cuales se van a reinvertir en lo que te acabo de comentar anteriormente te pongo un ejemplo este tocayo yo lo hice con mi q7 mi q7 tiene un motor mild hybrid que la verdad es muy eficiente el rango de autonomía es muy bueno sin embargo yo lo calcule por en la cantidad de kilometraje que yo circulo de manera diaria en un año tenía que compensar 3.4 toneladas de dióxido de carbono decidí aumentarlo a 4 entonces yo lo que hice fue comprar 4 toneladas en certificados de bonos de carbono y el logrado por este medio neutralizar las emisiones de co2 que genera mi vehículo con que con preservar estos pulmones que por medio precisamente los árboles son los que absorben el co2 y por medio de la fotosíntesis generan esa transformación en oxígeno eso es lo que estamos buscando somos somos promotores precursores de esto en donde es la primer calculadora que se encuentra disponibilidad de nuestros clientes pero no solamente para nuestros clientes sino también abierto para el público en general para tratar de aportar algo y neutralizar las emisiones co2 generadas por tu vehículo o por ti mismo tocayo bien interesante lo que nos compartes estos datos de tu consumo el 3.4 toneladas lleva a que a mí mismo me generé curiosidad y seguramente a la audiencia de cuál es nuestro consumo sin duda es fundamental partir de la conciencia para luego invitar a la acción y luego incluso a tener una especie de consumo más responsable no más allá de la conducción como tal pero también de una sensación de sustentabilidad no muy interesante y más sabiendo que tienes dos hijos sé que esta emoción y esta información se traslada a un desempeño incluso de una emoción con ellos tocayo reconociendo la accesibilidad y las bondades del programa de acceso de conciencia de ejecución de compensación etcétera déjame preguntarte por último que viene que viene para audi go green tocayo bueno mira y obviamente lo que estamos haciendo ahora es promoverlo lo más posible por eso en verdad agradezco y aprecio mucho que nos permitan ustedes estos espacios y lo logren multiplicar porque definitivamente aunque seamos nosotros precursores de este tipo de ideas creo que lo importante está en que en verdad tengan ese potencial no en que en verdad logremos llegar a más a más personas y como dices logremos generar esa conciencia porque todo suma todo ayuda que viene queremos ir a las comunidades a las cuales estamos haciendo llegar estos recursos vamos a estar ahí presentes grabando y también sumando esfuerzos con algunos otros personajes que que también son embajadores importantes aquí rescato la participación de un embajador muy importante que es que es michel roykin que es un un arquitecto que también va en busca de este tipo de causas no de esta de esta forma sostenible y sustentable de poder generar diseños arquitectónicos y también de poder apoyar otro elemento importante es comunal también que por medio de ellos como dices nos acercamos a organizaciones serias y que te dan esa tranquilidad de que los recursos se van a hacer llegar a lugares a donde tiene que llegar a lugares importantes y sobre todo que están se van a estar ayudando a comunidades indígenas en nuestro caso en méxico entonces seguiremos sumando con todo quien quiera conjuntarse con nosotros para tratar de hacer este tipo de propuestas interesantes y obviamente con miras a la sostenibilidad de la sustentabilidad tocayo puesto que te digo en realidad ha sido muy generoso muy claro este cosa que a título personal y sé que en representación de nuestra audiencia agradecemos esto ponemos mucha atención en lo que nos compartes reconocemos a la persona nos has compartido esa dimensión de congruencia pero también reconocemos al líder de la marca audi en méxico que nos da respuestas sólidas nos da una posición categórica de la marca de la empresa y por supuesto reconocemos los programas ya vemos que audi go electric ya platicaremos de ello pero audi go green que es de lo que ahorita estamos platicando y que reconocemos la forma de implementar nos trae todo ahora estaremos expectantes de cómo se desarrolla ya compartiremos la herramienta con nuestra audiencia y pues nada tocayo nada más que agradecerte esperando poder en otra ocasión poder platicar contigo encantado será un placer y en verdad nuevamente muchísimas gracias por el espacio y gracias por escucharnos claro que sí bueno él es edgar casal director corporativo de audi en méxico y además como ya lo vimos una gran persona un gran líder que impulsa estos temas por convicción y arrastra una gran marca como lo es audi en méxico hasta luego y gracias i i e i